Cuando a Sheila, su nieta, le regala un Maine Coon abandonado, jura darle la mejor vida posible. Pero nunca esperó que el gato también tendrá un regalo para ella. Como anciana que vivía sola, Sheila siempre se alegraba de recibir la visita de su familia. Y una visita de su nieta, Natalie, fue especialmente bien acogida. Natalie era una de sus favoritas. Esta sería la última visita en bastante tiempo. También porque Natalie planeaba pasar un año sabático recorriendo Europa como mochilera y estaba entusiasmada con la idea. Pero ese no era el objetivo principal de esta visita. Porque Natalie tenía un regalo especial para la abuela Sheila. Bien, lo llamó un regalo. Pero Sheila lo reconoció por lo que era. Un caso de caridad. El regalo, un marrón polvoriento. Maine Coon de aspecto desaliñado. No parecía muy feliz de estar allí. De hecho, miró, deprimido pero resignado. Sheila no preguntó de dónde venía. Pero Natalie se lo dijo de todos modos. Era de su vecina. Y su vecina se había cansado de cuidar a un gato viejo. ¿Cuántos años tiene? Preguntó Sheila. Su corazón ya se ablandaba por la pobre. No lo sé. Once, dos, dijo Natalie. Iban a llevarlo al refugio. Son gente horrible. En el refugio, probablemente lo pondrían a dormir. Así que lo agarré cuando no miraban. Y conduje hasta aquí. ¿Eso me convierte en secuestrador de gatos? Supongo que el señor te perdonaría. Respondió Sheila. ¿Tiene nombre? No lo sé. Natalie se encogió de hombros. Siempre le llamé Charlie. Parece un Charlie. Espero que os llevéis bien. Creo que lo entenderás. Porque yo también soy viejo. Se preguntó Sheila. Pero no lo dijo. En ese momento, sonó el teléfono de Natalie. Parecía haber alguien especial al otro lado. Porque después de la conversación, se despidió de Sheila con un abrazo y se fue. La impresión de su energía juvenil persistía entre ellos. Y entonces, Sheila estaba sola con el gato. Realmente era un grande. Pero su abrigo era opaco. Y cuando Sheila lo recogió, se sorprendió al descubrir lo ligero que era. Bien, que lo decidió. Necesitaba comer. Enseguida, Natalie trajo un transportín, pero no comida. Así que Sheila fue a la cocina. Abrió una lata de atún y echó un poco en un cuenco pequeño. Charlie se lo tragó todo y luego la miró expectante pidiendo más. Más tarde esa noche, mientras Sheila estaba sentada viendo una película en la televisión, Charlie se acercó al sofá. Parecía querer algo. Le ayudó a sentarse en el sofá y él se acomodó en su regazo. Después de unos momentos, ronroneaba. Bien, que era bastante fácil. Charlie, el Maine Coon, parecía aprobar su nueva vivienda. El corazón de Sheila se derritió. Fue entonces cuando juró que no importaba lo largos o cortos que fueran sus días, ella los haría valer. Esta magnífica criatura se merecía todo lo que ella pudiera darle. Al día siguiente, Sheila se puso manos a la obra para poner su casa a prueba de gatos. Se dio cuenta de que a Charlie le costaba saltar sobre las cosas, así que arregló algunas cajas, maletas, cajas y reposapiés improvisados, mini escaleras del tamaño de un gato. Con varios espacios ahora accesibles a su movilidad limitada, Charlie empezó a explorar en serio y encontró una percha favorita cerca de una ventana. Sheila también compró un cepillo para bebés y se puso a trabajar en la parte enredada del pelaje de Charlie. Después de algunas sesiones, empezó a apreciar los beneficios del aseo y se veía mucho, mucho mejor que cuando había llegado. A continuación se resolvió su dieta. Sheila tenía un ayudante designado, un joven llamado Mark, que venía una vez al mes a verla y a ayudarla en casa. Con su portátil, ayudó a encargar comida especial para gatos, optimizada para gatitos mayores. Pronto, Charlie cogió peso y su pelaje volvió a brillar. Sheila se enorgullecía de la asombrosa transformación de Charlie, pero no tenía ni idea de que él encontraría una forma alucinante de agradecerle su amor y sus cuidados. Después de unos días, empezó a seguir a Sheila a todas partes. También empezó a ver destellos de su inteligencia. Envió fotos a Natalie, que era, ya, trabajando en un centro de vacaciones en Santorini. Su nieta no podía creer que fuera el mismo gato. Estaba muy débil y enfermo la última vez que lo vio. Pero ahora, parecía que había encontrado la novena de sus vidas y lo estaba disfrutando al máximo. Desgraciadamente, era el único. Lo que Sheila no le había dicho a Natalie, o cualquiera de su familia, era que su propia salud parecía estar fallando. A menudo se quedaba sin aliento, y también había desarrollado una tos dolorosa, lo que le impedía dormir algunas noches. Cuando visitó a su médico, la remitió a un especialista de un hospital de la ciudad. Para su consternación, tuvo que pasar allí la noche y fue sometida a una batería de pruebas con varias máquinas complicadas. Mientras ella estaba afuera, Mark se ocupó de Charlie. Cuando volvió a casa a última hora de la tarde del segundo día, el Maine Coon la recibió en la puerta. Se frotó contra sus piernas y no se separó de ella en toda la noche. Era reconfortante oír eso tan profundo, ronroneo retumbante de los suyos, y sentir ese suave penacho de cola que tenía, de un lado a otro de su regazo. Era bueno sentir todos los pliegues y arrugas familiares de su sofá, y beber té tal y como a ella le gustaba prepararlo. Pero todo eso no bastó para darle tranquilidad. Su mente volvía una y otra vez a la consulta que había tenido con el especialista. El médico le había diagnosticado un soplo cardíaco, y le había dicho que probablemente tendría que ser operada en los próximos meses para corregirlo. Sheila se sintió profundamente perturbada por esta perspectiva, y si le pasara algo, y no sobrevivió a la operación. Esa noche, Charlie no se quedó en su sitio habitual a los pies de la cama, sino que se posó sobre su pecho. Sheila le acarició y él empezó a ronronear. El sonido pareció reverberar por su cuerpo hasta lo más profundo de sus huesos, pero se sentía muy reconfortante. Durante toda la noche, se quedó allí, la mantenía caliente y acogedora, y probablemente por eso tosía menos, y no le dolía tanto el pecho. Sin embargo, todavía se sentía bastante mal. Había momentos en los que Sheila simplemente luchaba con sus tareas domésticas normales, y se había veces que se quedaba en la cama casi todo el día. Charlie siguió siendo su fiel compañero y a menudo se posaba sobre su pecho. A veces su pelo le hacía cosquillas en la nariz, pero no parecía interferir en su respiración. Y con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Sabía que era una locura siquiera pensarlo, pero a menudo se sentía más fuerte después de tumbarse en la cama con él posado sobre su pecho. Era casi como si la energizara con su calor corporal, y la tranquilizaba hasta que se dormía con sus ronroneos. Después de unos meses, el médico la llamó para preguntarle si había pensado en una fecha para su próxima operación. Sheila le dijo que ya se sentía mucho mejor. Cuando vino para un examen, escuchó su corazón y se sorprendió de lo que oía. La devolvió al especialista, que la examinó dos veces, y luego examinó sus máquinas para asegurarse de que funcionaban correctamente. Para sorpresa de todos, el soplo cardíaco de Sheila casi había desaparecido y ya no necesitaba cirugía. Todos lo consideraron un milagro. Pero Sheila se preguntó si no habría otra explicación para su notable recuperación. Menos mal, hubo una persona que no pensó que había perdido completamente la cabeza. Sheila y su joven ayudante Mark siempre habían disfrutado siguiendo historias interesantes relacionadas con animales, y después de la llegada de Charlie, empezó a mostrarle aún más vídeos de gatos y anécdotas gatunas insólitas. En una de esas, observaron a una mujer que describía cómo su gato le había ayudado a curar su rodilla tras una mala caída. Esto le hizo pensar en su propia experiencia. Mark y Sheila buscaron en Internet más historias sobre animales y curación. Le sorprendió saber que existían perros capaces de detectar el cáncer en sus dueños. Pero lo más interesante de todo era un artículo sobre cómo los científicos habían descubierto que el ronroneo de los gatos favorecía la curación. También se ha demostrado que los dueños de gatos viven más. Después de esto, Sheila no necesitó más convencimiento. El doctor podía decir lo que quisiera, pero ella sabía la verdad. Su gato era la verdadera razón por la que se sentía mejor, y siempre estaría agradecida a Natalie por habérselo traído. El gato Charlie siguió prosperando bajo los cuidados de Sheila y demostró la misma diligencia en mantener su bienestar. De hecho, Sheila empezó a llamarle Dr. Charlie. Después de todo, él sabía lo que era mejor para Sheila. Así que, ahí lo tienen. Acurrucarse junto a su gato puede ser justo lo que le ha recetado el médico. Si tienes una historia parecida sobre un gato que haya obrado su magia curativa en ti o en alguien que conozcas, cuéntanoslo en los comentarios. Nos encantaría oírlo. Por ahora, sin embargo, nos vamos de aquí. Nos vemos en el próximo video.